La composición de una familia ha cambiado muchísimo en los últimos 20 o 30 años y el segundo social también ha cambiado sus leyes para acomodar algunos de estos cambios. Vemos cambios que han sido muy ricos en lo que es cambios cultural. Hay familias de dos padres, que era la familia de lo que conocíamos tradicional, pero también hay muchísimas familias donde solo hay un padre o dos padres del mismo género y en muchos casos muchos abuelos que están criando a esos niños. Hoy en particular voy a hablar sobre los cambios que pueden beneficiar un vuelo que esté criando a un hijo. Voy a explicar sobre los requisitos y lo que pueden recibir del seguro social. Y quiero aclarar qué es el seguro social de los Estados Unidos, porque muchos de ustedes pues preguntan sobre eso. Yo soy María Díaz, trabajé casi 36 años con la administración del seguro social en los Estados Unidos y hoy pues tengo este canal para informarles a ustedes sobre lo que es el seguro social de este país, los requisitos, los tips que les doy sobre diferentes beneficios, no solo beneficios, pero cambios y leyes y excepciones a las leyes que existen dentro de la administración. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle un like si les gusta la información y compartan, compartan con otros para que otros también se puedan beneficiar y aprender sobre lo que es el seguro social, que hay mucho más de que simplemente es un plan de retiro. Así que vamos a comenzar. ¿Cuándo es que el seguro social le puede pagar a un niño en el registro de un abuelo? Son muy específicos en la ley y solo se puede pagar los beneficios a un nieto o un nieto, no sé si la palabra es adecuada, un nieto de uno de los abuelos. Así que ni es como un astro, ni es astro, no sé si es nietos astro, no sé si existe la palabra, pero también es posible. Y voy a explicarle cómo es que puede ser. En la mayoría de los casos, el nieto puede recibir beneficios en el registro del padre si el nieto ha vivido con el abuelo antes de los 18 años de edad y el abuelo o la abuela han contribuido en por lo menos lo que es la mitad de los gastos que tiene ese hijo. Normalmente en prohibir lo que es casa y comida es más de la mitad de los gastos que tiene un hijo. Pero en adición a eso, los padres tienen que estar o incapacitados o fallecidos o los abuelos tienen que adoptar a ese nieto. En esos casos son los casos que puede recibir beneficios un hijo. Así que si usted conoce un abuelo que está criando al niño, pero los padres están vivos, simplemente pues abandonaron al niño, pues a lo mejor los abuelos deben de considerar la adopción de ese nieto, ya que tienen tutoría completa y están haciendo el trabajo de un padre, deben de considerar adopción para que los niños puedan ser elegibles a los beneficios. ¿Cuándo es que un nieto puede ser elegible? Pues claro, tiene que cumplir con los requisitos del programa, pero entre ellos, aparte de ser menor de edad o si es mayor, tener una incapacidad que comenzó antes de los 22 años de edad, el abuelo tiene que estar jubilado, incapacitado o fallecido. En esos casos, el niño, en este caso un nieto puede recibir los beneficios si los padres están o incapacitados o fallecidos o los abuelos lo han adoptado. El beneficio que se le paga a esos niños es si el abuelo está vivo, es decir, jubilado o incapacitado, ese niño va a recibir un 50% del beneficio original del abuelo y también si fallece, entonces recibe un 75% del beneficio. En el caso de que el niño sea un hijo adulto, es decir, cumplió ya los 18 años de edad, pero tiene una incapacidad que comenzó antes de los 18 años de edad, aparte de recibir un beneficio mensual, también tendrá derecho a un Medicare. Así que es muy importante que las personas que tengan un nieto en su cuidado sepan que el beneficio del Seguro Social para pagarle a un nieto existe siempre que cumplan con los requisitos. Pero infórmese bien, averigüen con el Seguro Social, sepan que puede tener ese niño beneficios, estar cubierto en evento que usted se jubile, se incapacite o fallezca, que pueda dejar ese niño con un beneficio en su registro. Le voy a dejar debajo el enlace a la sección del manual del Seguro Social donde explica lo que son los beneficios de nietos para que puedan ser elegibles si es que eso sucede. Lo más importante es que sepan que el Seguro Social es mucho más que un plan de jubilación y puede pagarle beneficios a muchas personas, la cual no lo saben, porque no solo protege al trabajador, pero sino esas personas que dependen de él. Espero que este lo ayude a muchísimos abuelos que durante mi vida he conocido y conozco todavía que están criando a sus nietos y que se pueden beneficiar de esta ley del Seguro Social. Los espero muy pronto con mucha más información y como siempre les digo, que Dios los bendiga y que tengan un lindo día. Y para esos abuelos que sé que es un trabajo súper duro, porque aún yo que sola la tengo un ratico y ya a veces no puedo más, me imagino lo que es tener esos niños a tiempo completo. Los espero muy pronto con más información y como siempre, que Dios los bendiga y que tengan un lindo día.